Ante la alerta mundial de casos de hepatitis B en niños, de lo que se dio a conocer en la zona 7, no se han reportado hasta ahora casos de este tipo de hepatitis en menores de edad, pero sí 10 casos en personas adultas. Recordar que la hepatitis B es la más grave y es la que se transmite a través de relaciones sexuales, se transmite a través de transfusiones sanguíneas, se transmite a través de tatuajes, cuando las agujas se encuentran contaminadas, se transmite a través de agujas por introducción de una aguja a un personal de salud, de una aguja contaminada de un paciente enfermo. La Coordinación Zonal 7 de Salud cuinda con el abastecimiento de vacunas para la hepatitis B para aquellas personas que ameriten o necesiten de la vacuna, tanto niños como adultos, por ejemplo el personal de salud, pues al estar laborando en centros médicos, corren el riesgo de manera accidental contagiarse de la enfermedad. A las 24 horas del nacimiento nosotros ya estamos administrando a los niñitos pequeños la vacuna de la hepatitis B y la administramos también como refuerzo al segundo mes o al cuarto y al sexto mes. Ponemos la vacuna de la hepatitis B dentro de la vacuna pentavalente. Cuando hacemos el diagnóstico de una persona con hepatitis B, administramos la vacuna a los contactos sexuales. Pese a la alerta mundial, señala la epidemióloga de la Coordinación Zonal 7 de Salud que la demanda no ha incrementado, pero de darse el caso están preparados en todas las unidades de salud. Las consecuencias de padecer hepatitis B pueden ser agudas o crónicas. Por ello, la importancia de la prevención, de que los grupos vulnerables acudan a vacunarse y aquellas que estén padeciendo, es importante el tratamiento. E incluso puede llevar a la muerte, puede llevar a un hígado insuficiente, puede llegar a un hígado cirrótico e incluso puede llegar a un cáncer de hígado. Para Mundo Visión, Carola Gila.